Ay, estoy harto que no encuentro jugadas para mediocampistas, puras jugadas para delanteros y de cómo meter gol, ya no sé qué hacer. ¿Qué onda, bro? ¿Por qué llegas tan triste en entrenamiento? Es que ya estuve buscando jugadas para mediocampistas y no encuentro nada en YouTube. ¿Qué, no sigues a buenos youtubers de fútbol? Claro, sigo a... No, estás perdido, hermano. Deberías visitar y seguir a los titanes. ¿No los ubicas? No, suben excelente contenido y de hecho tienen un video buenísimo para mediocampistas como tú. Chécalo, mira, mira. Hey, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren súper bien. Yo sé que también están súper cansados de estar buscando en todo el internet jugadas para mediocampistas y no encuentran ninguna que sea efectiva, increíble y que, por supuesto, funcione en partidos reales. Así que si eres mediocampista, ve dejando tu botón de like para, por supuesto, apoyar este grandioso video y espero estés bastante listo para comenzar con este increíble top. Sin más por agregar, ¡empecemos! Vamos a empezar con una jugada que es bastante sencilla, pero a mí me gusta demasiado porque tiene un poco de todo. Es rápida, efectiva y elegante. Tiene un factor sorpresa que, por supuesto, es el que liquida a los rivales. Ahora sí viene lo chido. Esta jugada la vamos a hacer exactamente cuando tengamos al rival a un costado de nosotros, de preferencia a nuestro lado dominante, un poquito más tirado hacia adelante que aún no lo tengamos tan tan cerca. Porque ya cuando nos vayamos acercando, lo que vamos a hacer es darle un toque al balón con parte interna exactamente con nuestra pierna dominante. Vamos a dar ese toque hacia adelante y con ese mismo pie vamos a realizar una especie de bicicleta hacia afuera. Comúnmente lo que hace la mayoría de los jugadores, una vez que hace este movimiento, sale a máxima velocidad de frente con la otra pierna. Es aquí en donde le vamos a agregar ese factor sorpresa, en donde vamos a realizar un corte brusco con nuestra pierna no dominante, exactamente con la parte interna. Como les comentaba, el rival va a creer que vamos a salir a máxima velocidad, pero en realidad cuando hagamos el movimiento final, habremos cortado bruscamente, le habremos roto su espalda súper fácil, lo que nos dejará el campo libre para tener una mejor toma de decisiones. Te recuerdo que esta jugada se hace a velocidad, así que prácticala bastante para que no te vayas a tropezar o a cometer algún error durante tu trayectoria. Para esta segunda jugada es para aquellos que son tal vez un poquito más cremosos, más gambeteros, más esquileros, ustedes saben a lo que me refiero. Este movimiento se tiene que aplicar cuando vayamos exactamente en un uno contra uno, de frente contra el rival, ya que lo tengamos justo enfrente de nosotros, lo que vamos a hacer es con parte interna, exactamente con nuestra pierna dominante, darle un toque al balón de forma lateral, en dirección hacia nuestro lado no dominante. Una vez que movamos el balón hacia esta dirección, lo siguiente es realizar con ese mismo pie una especie como de bicicleta, de igual forma hacia adentro, sin afectar la trayectoria del balón. Esto con la idea de engañar al rival, haciéndole creer que vamos a salir en esa dirección. La idea aquí es que caiga en nuestra trampa para que él vaya con todo, a velocidad. Y ya como último paso, lo que tenemos que hacer es con ese mismo pie con el que iniciamos toda la jugada, vamos a hacer un cambio brusco de dirección hacia el lado contrario, acabando con su espalda nuevamente y teniendo la libertad de salir a máxima velocidad. Como te darás cuenta, esta es una jugada un poquito más compleja, en donde vamos a utilizar el factor de velocidad explosiva a la hora de hacer el cambio de dirección, que en realidad este es el tip fundamental que te va a dar la victoria a la hora de hacer este movimiento. Gracias por ver el video. Tercera y última jugada cracks, si llegaron hasta aquí y aún no les convence ninguna de las dos anteriores, no se preocupen, les tengo una bastante facilita, pero su grado de efectividad es así de alto. ¡Qué buen servicio! Digamos que en esta ocasión tenemos en nuestro perfil no dominante al rival, nos está protegiendo, nos está cuidando, nos quiere quitar ese balón. Nosotros vamos conduciéndolo muy tranquilamente, pero queremos deshacernos de él súper rápido. Pues lo que vamos a hacer es muy sencillo, cuando vayamos a velocidad vamos a realizar una especie de bicicleta hacia afuera, pero como que haciéndola hacia atrás, como que nos vamos a regresar. Todo esto lo vamos a realizar acompañado de una finta con nuestro mismo cuerpo, realizando un movimiento en esa dirección hacia donde hacemos la bicicleta, tanto como de nuestro cuerpo y nuestra cara, para hacérsela creer muchísimo al rival, para que éste con la velocidad piense que vamos a retroceder, se frene de inmediato, pero en realidad nuestros pies van a hacer todo el trabajo, van a continuar con el balón, y justamente con nuestra pierna no dominante vamos a continuar esa trayectoria para salir a velocidad. Como te habrás dado cuenta, simplemente es hacer una bicicleta y utilizar tu cuerpo al máximo para engañar al rival. Es muy sencilla, no necesitas gran técnica, gran dificultad para poder realizar este movimiento. Te recomiendo que lo pruebes y te aseguro que burlarás a ese molesto rival. Bueno, cracks, hemos terminado el video del día de hoy. Amigos mediocampistas, espero les haya gustado muchísimo. Me gustaría que aquí en los comentarios me dejaran ustedes de qué posición juegan, cuántos mediocampistas hay aquí, cuántos delanteros, porteros, defensas. Déjenmelo aquí en los comentarios. Por supuesto, no olviden dejar su poderosísimo like si es que les gustó este video. También seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que no se pueden perder, cracks, tanto tutoriales super express como también videos épicos y también estamos haciendo algunos giveaways que yo quiero que algunos de ustedes se lleven algún producto que estamos regalando. Yo soy Cappy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!